¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo estamos? Por aquí cumpliendo la segunda cita de esta semana con una tarde espectacular en Los Ángeles. Y bueno, esperando que todos estén muy bien donde quiera que se encuentren, esperando que siga en normalidad sus vidas dentro de todo lo raro que estamos viviendo por estos días. Y bueno, quería aportar algo diferente en estos días en el sentido de no solamente compartir cosas de música, lanzamientos, sino hablar de música con gente maravillosa que tiene un talento especial y que vamos a compartir y aprender de ellos muchísimo a través de sus experiencias y a través de todo lo que han hecho en sus carreras. Ayer tuvimos una conversación maravillosa con Jonah Camacho. Un saludo para mi amigo Bobby, para Antonio, para Denisilla. Besito, muñeca. Y bueno, para toda la gente que se empieza a conectar paso a paso y vamos a darle chance a la gente que vaya entrando. Hoy tengo un invitado muy especial. Ayer tuve a Jonah, les estaba contando, se aventó una canción en vivo. Estuvo muy brutal el cierre porque estaba con su piano y cantó su canción Está Bien y creo que nos dejó muy bien a todos y siento que nos puso muy contentos a todos haber podido escuchar música en vivo después de una conversación en la que hablamos no solamente de lo que está pasando actualmente, sino el tema creativo, como los artistas también han tenido la oportunidad de aprender. Voy a citar, ya por aquí me está buscando y ya la voy a invitar a una amiga que quiero mucho, que es muy talentosa, pero cuando esté conmigo le voy a hacer la presentación que se merece. Voy a buscarla. A ver, bueno, no la veo conectada. Conéctate, mi querida Claudia, para poder encontrarte. A ver, vamos a ver. Estoy esperando que se conecte a live. Espero que se conecte a live. Un saludo a Cristian, un saludo a Alejo Galvez, un saludo a todo el mundo que se está conectando. Esperando que se conecte mi amiga Claudia. Es la primera vez que Claudia hace un live, entonces no sabe bien cómo funciona el asunto, pero lo vamos a lograr. Seguramente que sí lo vamos a lograr. Ahorita me estaba llamando, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo le hacemos, ¿no? A ver, voy a esperar que se conecte. Esto le ha pasado a todo el mundo. En estos días veía a Leila Cobo. Saludo para Roberto, saludo, abrazo. Nelcy, a todo el mundo que se está conectando, un abrazo bastante grande. Eso le ha pasado a todo el mundo, le ha pasado a todo el mundo. Veía a Leila Cobo en estos días haciendo un live. También no se podía conectar con los artistas. Es un poco complejo porque nos habíamos acostumbrado a los medios tradicionales y no nos habíamos acostumbrado realmente a estos medios digitales, ¿no? Entonces nos cuesta un poquito entender cómo funcionan, cómo nos facilitan la vida. A veces nos la complicamos nosotros mismos. Vamos a ver si ya se conectó por aquí. Yo creo que me va a tocar, me va a tocar colgar y poder llamar a Claudia porque no se ha conectado directamente en el live. De pronto está conectada en su Instagram, pero no se ha conectado en el live. Vamos a ver, le estoy dando chance para que se conecte. Vamos a ver, aunque ya estaba conectada. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero por lo pronto, bueno, síguense conectando, paso a pasito. Vamos a ver si lo logramos. A ver, no se ha conectado todavía Claudia. Creo que va a tocar finalizar. Ahí estás, ahí estás, Claudia. Ahí estás. Ahora sí estás. Ahora sí estás y ahora sí vas a estar aquí. Ahí estás. Ahí estás, Claudia. Oye, que no tengo ni idea de esto. Es la primera vez. Estoy virgen del Instagram Live. Yo lo sé, Claudia, y te agradezco el esfuerzo porque estaba justamente contando que veía a Leila Cobo en estos días también batallando para conectarse con Cani García. Creo que era, ha sido reacomodarnos a esta nueva modalidad de hacer entrevistas y poder hablar con los artistas y entender un poco cómo funciona lo poco tradicional, sino ahorita lo digital, ¿no? ¿Cómo estás, Claudia? Qué alegría. Encantada de verte. Y perdón la demora. Es que te juro que estabas, digo, ¿qué botón tengo que apretar? Me siento como una abuelita con esto. Te digo, la verdad que no tengo ni idea. Igual ahora ya, o sea, el Zoom ya lo tengo, lo tengo pero muerto. Ya lo manejo de atrás para adelante a cualquier hora todo bien. Pero el Instagram Live todavía, todavía no había sucedido. Así que muchas gracias por apurarme para que me entrene porque en realidad ya era hora. Y además que tú, Claudia, sí que lo vas a necesitar porque vamos a hablar de un proyecto que me encanta y que estoy muy apasionado por compartir con toda la gente. Y que en 24 horas que quedé se iba a sacar clips de esto para poder compartir con mucha gente. Estás haciendo por todos los cantautores que son los protagonistas de muchas de las canciones que cantan las personas y que de pronto nunca saben quién fue el que la escribió, quién fue el que la concebió. Pero a ver, les cuento un poco mi invitada. Es una invitada de lujo. Claudia Abraham para mí es una de las personas que soy fan de muchas de sus canciones. Y cuando tuve la oportunidad de tenerla enfrente y decirle lo mucho que la admiro, con la amabilidad que se comportó conmigo, soy ahorita más testigo del éxito que ha tenido en su carrera, ¿no? Una vez conversamos en su templo porque ya a su estudio le llama el templo. Y veía todos los discos y reconocimientos. Ahí está, mira. Mira, ahí está. Estás en tu templo, ¿no? Estás en tu templo. Sí, estoy aquí, estoy aquí. Acá es donde sucede todo y acá me paso los días, bueno, siempre me paso los días en el estudio, pero últimamente más que nada porque no es que vaya a otros estudios a trabajar tampoco, ni que me vaya de viaje. Estamos, todo sucede aquí adentro, lo cual para mí es un placer siempre, pero extraño ver a la gente y abrazarla. Eso me resulta difícil, ¿sabes? No es lo mismo crear a través de una cámara que crear estando en el mismo room, ¿no? A mí me gusta que la gente venga aquí, pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y tratamos de pasarlo lo mejor posible. Además que yo creo que para que nazcan canciones y para que hagan ya esa química entre músicos, lo importante es eso, esa química entre personas, ¿no? Porque no es como que llegar, bueno, y ya te voy a preguntar algo sobre eso más adelante, sobre cómo componer con un desconocido que te acaban de presentar, ¿no? Porque me imagino que esto también es algo que tiene que tener una simbiosis, ¿no? Una química especial y una mística especial. Pero antes, o sea, les quiero decir a la gente que muchas de las canciones que ustedes conocen de Natalia Jiménez, de Camila Cabello, de Luis Fonsi, de tanta gente, Pablo López, de Dios mío, tantas cosas impresionantes. Entonces, ganadora del Grammy con su álbum Sincera, que es un deleite de ritmos musicales y de buenos músicos, pues Claudia Obran es la persona que está conmigo hoy y que hoy me va a contar muchas anécdotas que espero disfrutemos en esta charla que vamos a tener aquí, en vivo y en directo por Instagram, primera vez Claudia Obran. Lo logré, lo logré. Claudia, primero que nada, los cantautores. Les hablamos del proyecto que estás ejecutando en este momento con toda la gente que forma parte del Grammy o de la industria de la música y que son los protagonistas de muchas de las canciones, pero que tú has convocado una iniciativa maravillosa que estás haciendo en este momento. Gracias, es un honor para mí. Mira, en realidad, te digo con absoluta sinceridad y me encanta poder compartirlo con la gente. Gracias por la oportunidad de preguntarme acerca de esto porque para mí es algo muy importante. En realidad esto se me ocurrió un viernes a la tarde iniciada la cuarentena en donde me daba cuenta que no sabíamos cuánto tiempo esto iba a durar y que la gente estaba muy ávida de ver contenido, de seguir contenido, de ver conciertos. Bueno, porque estamos con la pantalla todo el día tratando de aprender y de ver cosas y de aprovechar este tiempo para mirar para adentro y también para mirar un poco para afuera y ver qué hay ahí afuera, ¿no? Cosas que a las cuales nunca, yo me la paso ahora escuchando música de artistas que nunca se me hubiera ocurrido o se me hubiera pasado por la cabeza. ¿En serio? Sí, total. El otro día estuve tres horas en el New Music Friday y después me puse a estudiar a los que habían salido y quiénes eran, gente que yo nunca había escuchado en mi vida. Por ahí mis hijos escuchan o que algún amigo mío escucha, pero cosas que yo no conocía. Me parece que está buenísimo. Los viernes a la noche me siento escuchar vinilos, no sé. Me parece que tengo que aprovechar este tiempo para aprender un montón de cosas que, bueno, que a veces uno no tiene tiempo porque la vida lo lleva, ¿no? Y lo lleva y lo lleva y te empiezas a enroscar y no le prestas atención a otras cosas que pueden ser más interesantes. Verás que se me mueve el micrófono, el teléfono, porque todavía encontré la manera en el Instagram Live ver dónde ponerlo. Pero bueno, volviendo a lo que te estaba diciendo, era un viernes a la tarde y yo decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estaría bueno hacer? ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar, después de haber escrito, no sé, no te voy a decir cuánto, no sé, 4.000, 5.000 canciones, de las cuales me grabaron 2.000. ¿Qué puedo hacer yo por promover esta tarea tan bonita que el universo me regaló, que es a lo que me dedico, que es escribir canciones? ¿Cuánta gente hay detrás de las canciones que todos escuchamos todos los días y que nadie sabe quiénes son? Nadie sabe quiénes son. Esa es la canción de Shakira, esa es la canción de Enrique, esa es la canción de Ricky, esa es la canción de Maluma. No, esa es la canción de Luis Fernando Ochoa, esa es la canción de Donato, esa es la canción de Fernando Osorio, esa es la canción de Edgar Barrera, esa es la canción de... Ese señor la escribió. Y ese señor tiene que tener el lugar y el reconocimiento que merece, que es una cosa que te diría que en uno de los pocos lugares en el mundo que sucede, y supongo que si estuviste alguna vez lo habrás comprobado, es en Nashville. En Nashville el autor es el rey. Totalmente. Porque si no fuera por ese señor, ese artista no hubiera hecho esa carrera, ni hubiera vendido 5 millones de discos, ni hubiera cenado 20 estadios. Totalmente. Porque esa canción, esa canción lo llevó a... Entonces, el que está detrás de esa canción, yo creo que merece ser reconocido, y te digo, con todo mi amor, a mí se me ocurrió hacer esto por el amor que yo le tengo a lo que hago, yo adoro mi trabajo, a mí me encanta, sino, como te dije una vez cuando viniste aquí y hablamos, el día que yo no disfrute más de escribir canciones, no lo voy a hacer más, yo lo sigo haciendo porque me divierte, porque me parece que es una tarea hermosa, entonces, hay tanta gente, hay tanta gente que conozco con la que tuve la suerte y el honor de escribir, porque yo les decía a mis compañeros del grupo de Canción de Autor, porque esa es la iniciativa que se llama Canción de Autor, yo soy la única loca que escribió con todos ustedes, porque todos nos hemos cruzado de alguna manera u otra, pero yo he tenido la suerte de haber escrito, yo te diría que con casi todos los que están ahí. Entonces, de repente empecé, dije, bueno, vamos a invitar, a ver, a Omar Alfano, y a Fernando Osorio, y a Jorge Villamizar, y le voy a escribir a... A Mauri Gutiérrez, a Mauri Gutiérrez, y le voy a escribir a Edén de Calibre 50, y le voy a escribir a Joel Enrique, o sea, a Gabriel Ramírez Flores, y le voy a escribir a Mónica Vélez, que la adoro, y a Erika, a María Bernal, y a Noelia, y a Marco, y a Luciano Luna. Luciano Luna. Y entonces, y todos empezaron a decir, pero, pero claro, pero, pero como no, pero era como algo que parecía que nunca había sucedido, que todos nos juntáramos con el único film de, bueno. No, te digo la verdad, estamos todo el día mandándonos todo tipo de data, desde cosas, en el grupo nos enviamos, nos empezamos a enviar cosas que tienen que ver con, el relief, con el COVID-19 relief, con cosas que hace Music Cares, con cosas que, con iniciativas de ASCAL, de BMI, de CISA, cosas que tienen que ver con los autores específicamente y también con la idea de que cada uno de ellos grabara en su casa sin ningún requerimiento técnico específico y sin ninguna necesidad de que suene espectacularmente, especialmente bien, su propia versión de esa canción que la gente solo conoce en la voz de Fonseca, de Ricky, de Enrique, de Ciencio, de Maluma, de Fonsi, de Pablo, de Orozco, de Rosario, de... Todos nosotros estamos atrás de eso. Entonces a mí me parece que es tan bonito que la gente diga, uy, mira, este es el que escribió tal. Los están descubriendo. Claro, los están descubriendo. Entonces a mí me parece que es... O sea, en este momento la intención inicial es mostrar quiénes somos los que estamos detrás de las canciones. Después, obviamente, hay toda una tarea de advocacy que a mí me gustaría que sucediera, de tratar de mejorar los reyes, de pelear por nuestros derechos, de tener una obra social, de un montón de cosas que tienen que ver con la realidad del autor. Pero inicialmente, la intención inicial es que la gente sepa que somos nosotros. Que somos nosotros. O sea, yo en realidad, como hice en mi carrera como artista y me gané Grammy, como dijiste, con Sincera y demás, he tenido otra exposición y puede ser que mucha gente sepa que esta cara es la mía y yo soy Claudia Brandt. Pero yo te puedo asegurar que hay muchos de los autores que están ahí que son brutales, brutales, que la gente no sabe quiénes son. Yo no sé si toda la gente sabe que nada es para siempre le escribió a Mauri Gutiérrez. Yo no sé si toda la gente sabe que Dispara el Corazón le escribió Joel Enríquez. Yo no sé, ¿entendés? Entonces yo digo, qué bueno. Que Sebastián Eschón hizo canciones para Soa Estéreo, Lerner, Julieta Venegas. Claro, Sebastián hizo un montón, pero nadie sabe la canción. Y es un grande. Y es un grande. Y Sebastián se sienta con su guitarra y toca una canción hermosa con su voz que no es la voz de un artista que llena estadios. Es la voz del autor. Y es hermoso porque esa versión no se compara con nada. Ahora abrimos la página de Instagram para los que la quieren seguir. Es canción de autor oficial y vamos a abrir una página de Facebook y vamos a hacer un website y demás. Y estamos planificando ahora un concierto que vamos a hacer probablemente con Music Cares. Solo de autores. Pero en realidad, ¿sabes qué? La idea es que cada uno lo muestre humildemente de cómo esa canción nació, ¿entiendes? O sea, no va a sonar igual. Si yo canto la canción que hice para Malú y Alejandro Sanz, no vas, no vas. Una ni parecida. Es más, los acordes que yo toco no son los de Julio Reyes cuando lo escribimos porque el maestro Julio Reyes toca otros acordes que yo no sé. Claro. Pero igual el alma de la composición está ahí. Entonces, bueno, ahora abrimos la página y empezamos de a poquito a subir los videos de todos los que en este momento son parte del grupo que somos 66. Cuando hayamos subido todo eso obviamente lo vamos a abrir a otros autores que por supuesto que tengan los créditos y que hayan que se hayan establecido en la industria y después la idea sería, bueno, muy adelante porque recién lo estamos viendo poder dar becas poder abrir las puertas a compositores nuevos poder conectarlos o sea hay muchas cosas que se pueden hacer para, digamos promover la tarea del autor para darle al autor el lugar que merece. Pues yo soy un abanderado de ese proyecto a la gente de Billboard he tocado a la gente de Uforia Music que he tocado a la gente porque yo siento que esas son las iniciativas que en la música realmente valen la pena ¿no? Porque hay gente que dice ser melómana pero realmente no se dan cuenta ni valorar el trabajo que hay detrás de una composición y la verdad que hay detrás de la letra de una canción y el trabajo que hay ¿no? Porque llegar ahí es algo que no es tan fácil la idea es justamente con Jonah Camacho que fue mi primer invitado en esta semana así de charlas que salió de un momento a otro y me decía ¿con qué canción quieres que terminemos esta conversación? Y le dije yo ¿qué tal si te tocas está bien? Y me decía es una canción muy funk pero la voy a tocar con mi piano va a sonar diferente pero sonó igual de buena porque así la escribió y porque me dijo es más en piano así nació ¿no? Y es interesante como de pronto nosotros nos acostumbramos a un sonido que pasó por muchos productores pero que al final de todo el alma de la canción es la que vale la pena ¿no? Claro porque a la larga a la larga lo que yo siempre digo yo hice un disco hace muchos años que se llamaba Manuscrito que también que también estuvo nominado que no ganamos pero estuvo nominado a un Grammy Latino y en ese disco yo agarré un montón de canciones que eran súper conocidas tenía Ni Rosa Ni Juguetes tenía No Me Voy Provencido tenía Invierno de Rey y todas esas canciones yo les saqué todo las saqué todo y las grabé acústicas igual funcionan porque yo creo que el lema la bandera del compositor es una buena canción es siempre una buena canción Totalmente Si tú coges una canción una canción sólida una canción de verdad una canción bien hecha y le quitas todo el arreglo la puedes tocar tranquilamente en un fogón en la playa con una guitarrita y sigue siendo igual de buena no depende del track no depende del brass no depende del arreglo una buena canción es una buena canción y el trabajo que lleva y los años de oficio que lleva a que uno termine una canción y diga señora canción muy bien se la vamos a dar a tal eso es un trabajo que toma muchos años y toma mucho poder de autocrítica de uno decir ¿sabes qué? esto no está bien del todo a mí me pasa muchas veces y a mis compañeros también te digo a mis compañeros en general todos los grupos porque lo hemos hablado mil veces que uno describe una canción un día y dice sí está bien y al día siguiente la escuchas y dices no ¿sabes qué? acá hay una parte que no está funcionando y a mí me ha pasado a veces escribir una canción y mostrarse la Noel o mostrarse la Tamarco o mostrarse la Fonsi o que ellos me muestren cosas y yo les diga ¿sabes qué? no pero ahí hay algo que no me termina de cerrar o fíjate que el título no funciona con la segunda línea o el concepto no hace sentido pero hay tanto tanto de autocrítica y de humildad en la tarea del autor Claudia yo me acuerdo la última vez que hablamos tú me contaste una historia que me gustaría que la gente que está aquí viendo este directo y que va a verlo 24 horas y que se va a seguir conectando para verlo la cepa y es que hay canciones que hoy en día de pronto carecen de mucha letra pero hay canciones de verdad que también se pueden llegar a estos géneros populares siendo una canción el ejemplo de Mamita que escribiste para CNCO que es una canción que se puede agarrar una guitarra y se puede tocar acústica y suena preciosa pero también te pone a bailar si le ponen el beat urbano y se volvió súper mainstream me fue muy bien con esa canción pero es que tú eres como un camaleón les digo algo si no conocen la historia de Claudia Brand Claudia es como esas esponjitas que uno pone como para medio secar algo y de un momento a otro ya se lo absorbió todo porque a ti te gusta o sea te gusta agarrar una guitarra y componer una canción están en el piano están en todo pero también aprendes de un chico urbano que venga y te proponga algo y te gusta hacer como esa esa comunicación con la música misma ¿no? Sí o sea a mí me parece que eso que te decía a mí me parece que el hecho de que uno se baje se baje todos los escalones que se tiene que bajar y tenga la humildad para seguir aprendiendo eso es importante eso es muy importante yo no te voy a decir que a mí me cae grueso el reggaetón ni que tal autor de urbano no me cabe porque escribe urbano no al contrario yo tengo que sentarme a estudiar el caso y a ver qué es lo que yo puedo aprender de esa persona que hace una música que no es la que yo escribo de chica yo siempre escribí pop siempre desde el principio entonces yo el otro día tengo una sesión con Joey Montana y Joey Montana me explica por qué la frase que se me ocurrió a mí no es la ideal y que hay que decirlo de esta otra manera y yo no se lo voy a discutir como yo no le voy a discutir a Horacio Palencia cómo tiene que ser una ranchera o a Espinosa o a Edén porque ellos tienen eso mucho más claro que yo y yo tengo que aprender de eso que ellos saben y yo no yo no le voy a decir a un autor a José Luis Piloto cómo tenemos que hacer una salsa ni a Omar Alfano ahora si a mí me toca el pop bueno foray yo hablo y el otro se calla o el otro tiene algo para decir que es más interesante que lo que digo yo sí totalmente yo esta semana estuve trabajando con Mario a ver Mario Mario me dice una cosa que a mí no se me hubiera ocurrido pero es él es él yo no puedo tocar eso yo tengo que respetar eso y darle su lugar porque por algo se le ocurrió lo que se le ocurrió a él que a mí no se me hubiera ocurrido decirlo de esa manera entonces a mí me parece que hay tanto que aprender tanta música tanta música es desesperante porque uno se pone a pensar y yo digo yo tengo 53 años a mí no me va a alcanzar la vida para escuchar todo lo que quiero escuchar ¿entiendes? o sea trato hay más y más y más y más ahora que hay muchísimo contenido y muchas cosas para ver y muchas cosas para aprender ¿no? también totalmente qué encantador estar contigo Claudia y ser partícipe y cómplice de esta locura de promulgar la música pero defenderla de una manera correcta ¿no? hablando de ejemplos reales que seguramente mucha gente ha escuchado todo lo que hemos hablado pero nunca saben quién está detrás de ¿no? Claudia a mí me gustó mucho saber que cuando vos llegaste en los noventas a Los Ángeles vos tocabas tangos en las calles con Checha Lara y así empezaron los días de Claudia de inmigrante cuando llegó a Los Ángeles yo llegué a Los Ángeles en el noventa y ocho con un contrato llegué con un contrato editorial yo tenía un contrato con Peer Music y Peer bueno ellos me dijeron tienes que vivir en Miami o en L.A. porque ahí era donde estaba empezando a iniciarse el movimiento de la música latina era la época en la que recién arrancaba Living la Vida Loca y todo eso por el noventa y ocho por ahí y bueno pero yo llegué aquí pero además de tener mi humilde contrato con un editorial a mí me gustaba cantar y lo conocía Cheche Alara que ahora es el doctor Alara totalmente y tu best friend tu partero y bueno y Cheche yo salíamos y tocábamos tangos en las plazas y en los parques y venían 20 personas 50 5 ninguna íbamos igual y bueno y nos divertíamos haciendo eso los fines de semana y durante la semana yo yo hacía mis sesiones empezaba a conocer autores empezaba a ir a estudios estaba fascinada con todo lo que pasaba en Los Ángeles porque para mí llegar a un estudio de grabación y saber que en la sala de al lado estaba grabando David Foster era una cosa impensable ¿entendés? esa cosa de venir de inmigrante y de ser súper humilde y de que la gente con la que te cruzas en los estudios es la gente que tuviste los créditos de los discos nada más era un nombre en el crédito Ramón Estaniaro David Foster Humberto Gattica toda esa gente era Vinicola Yuta los músicos los músicos los músicos que tú me imagino ibas en esas cartillas que extrañamos mucho en los discos físicos tú ibas ahí ¿no? a ver quién estaba ahí atrás siempre y lo sigo haciendo o sea para mí a mí me pasa que a veces yo voy en el auto con mi hija y mi hija me pone una canción y yo le digo this is Max Martin check the credits y mi hija me mira los créditos y me dice Max Martin esa bancotecha le digo sí ya sé obvio porque para mí hay una sí es como hace muchos años atrás y no que no siga trabajando porque ella sigue trabajando sin parar hace muchos años atrás tú reconocías una canción de Diane Warren tú decías esto es de Diane eso lo hizo eso lo hizo Diane y yo escucho hay muchos autores que tienen una identidad muy particular cuando tú escuchas igual es artista pero cuando escuchas una canción de Jorge Drexler tú sabes que es de Jorge Drexler que la escribió que alguien el que le metió mano ahí tiene una manera de manejar las palabras o las oraciones o las estructuras o el ritmo que es muy particular el timing el color sí es muy particular hay algunos autores por ejemplo a mí me parece que Daddy Yankee es un tipo que tiene un signature hay cosas que el tipo hace en las canciones que son que tienen mucho colmillo que son muy inteligentes Coti Sorokin ponele también es una Coti es brutal pero Coti también Coti tiene esas cosas Leonel García hay como hay cosas que son canciones son de autor en donde hay como una impronta muy clara entonces a mí me parece que está bueno está bueno ver quién está detrás yo soy yo soy una a mí a mí el tema del streaming no me termina de cerrar por eso porque a mí siempre me gustó comprar el disco sacar el sobre y mirar la letra chiquitita y ver que están poniendo ponen cosas acá ponen cosas han preguntado que fue trabajar con Talía que me encanta aunque digas que no han preguntado muchas cosas pero yo tengo yo se supone que hablo contigo y al mismo tiempo tengo que multitask y ver lo que están poniendo y contestarme no porque tomamos un momento en la conversación y podemos ir respondiendo cositas ok perfecto bueno ok ok para no desorganizarnos imagínate todo yo hablando de un tema no entrename porque no sé estoy mirando dicen a dónde estás ahora que las luces del invierno están llegando sí señor esa fue la canción con la que gané el festival de la OTI en el año 91 imagínate imagínate por ahí te preguntaban que a ver te digo me encanta aunque digas que no por acá dice cuánto te admiro Claudia profundamente qué gran talento yo opino exactamente lo mismo cómo fue trabajar con Thalía te preguntan por acá saludos de Catamarca Argentina bueno hay gente de todos lados gente de todos lados si vi a un vi a un te amo Claudia vi ahí un mensaje de Techi Fatule que la amo que la amo perdidamente está ahí que es una artista brutal de Dominicana con la que acabo de trabajar y voy a seguir trabajando pero sigo cómo fue trabajar con Thalía con Thalía no trabajé no estuve con ella en el estudio sí me grabó una canción que se llama Aventurero que está en un disco hace como tres o cuatro discos atrás pero no estuve con ella con Thalía no estuve con ella en el estudio aunque me digas que no es una canción que me grabó que escribí con Sole con la Sole y la Sole con la Sole sí escribí en Argentina y escribí aquí vino varios días a escribir conmigo y también escribimos unas cosas con el Cheche y la Sole es maravillosa la Sole sabes que yo conocía a Sole en un proyecto maravilloso llamado Raíz con Lila Down claro con Lila Pastori Pastori que que conversación con esas tres monstruos de mujeres y culturas tan diferentes músicas tan diferentes unidas en un mismo disco fue increíble ese disco ¿verdad que sí? tú sabes que hace un tiempo escribí escribí una escribí una canción para la niña que le acabo le mandé hace dos o tres meses lo que pasa es que después todo esto se nada todo eso está como congelado todo eso está congelado pero sí a mí porque yo nunca la conozco a la niña pero nunca trabajé con ella y me pidieron canciones en Sony España y mandé una hice una canción me senté solita y le hice una canción que la hice para ella no sé qué va a pasar pero las tres son brutales yo de las tres con la única que sí trabajé en el estudio fue con Sole que es un amor muy bien muy bien aquí hay uno largo un mensaje largo Claudia un talento y eres uno de los pilares de la música latina yo opino lo mismo Claudia ¿qué podrías decir para los compositores que recién empiezan que no tienen llegada a los artistas hay nuevas generaciones? yo creo que si esa es la pregunta es la pregunta del millón yo también me preguntaba lo mismo cuando empecé a escribir a mí me parece que lo primero lo más importante es que uno escriba todos los días y que escriba y que colabore con otra gente porque tú nunca sabes cuando o sea porque el hecho es como el efecto es como una cosa que ahora sería lo que uno dice viral ¿no? Carlos pero en el momento de la creación cuando tú estás en un room y escribes solo de la canción depende solo de ti cuando tú estás en un room y escribes con otra persona o con dos personas más la canción tiene tres vías de exposición entonces alguno de los tres va a conocer a alguno que va a escuchar eso y si eso está bueno en algún momento va a llegar a donde tiene que llegar lo que pasa que para eso para que eso es para que esa canción esté buena y sea única cuando el mercado está tiborrado de compositores que escriben pero no todos son especialmente buenos la canción tiene que tener un montón de cosas tiene que tener colmillo tiene que tener un concepto interesante tiene que tener un título único tiene que reunir un montón de condiciones si esa canción tiene todas las condiciones y cae en las manos que tiene que caer esa canción se va a grabar yo te lo firmo lo que pasa es que hay un montón de factores es como cuando cuando tú tienes un artista maravilloso que firma con una disquera y dices este tipo la va a romper y de repente no pasa nada ¿por qué? porque no le tocó el promotor correcto porque no eligieron el sencillo que tenía que ser porque no hicieron porque en el video no se nota lo que se tenía que notar management o sea hay tantos factores por eso toma tanto tiempo yo hasta yo cuando llegué a Los Ángeles como autora yo tenía me empezaron a grabar canciones artistas menores pero después me empezaron a grabar canciones artistas más importantes pero yo nunca tenía los sencillos jamás los sencillos siempre eran no sabía eso Claudia no yo tenía yo tenía suponte no sé siete canciones en el disco no sé ahora no me acuerdo y nunca era sencillo nunca era sencillo el sencillo era de otro no había caso no había manera no te creo y yo soñaba con que la canción mía fuera el sencillo y no pasaba hasta que en un momento empezó a pasar como siete ocho años después de que yo llegué empezó a pasar y cuando eso empezó a pasar los artistas empezaron a decir ah yo quiero con ella entonces ese sueño que yo tenía cuando llegué que era yo algún día me quiero sentar con Ricky no le quiero mandar una canción me quiero sentar con él quiero ver qué piensa quiero ver qué quiere decir quiero ver qué pasa por su cabeza quiero ver qué música le gusta eso no pasaba y no pasaba y no pasaba y no pasaba y yo me comí todo lo que me tuve que comer esperando y después de cinco o seis canciones en cada disco y después de empezar a tener el sencillo de este el sencillo del otro el sencillo del otro vino uno y dijo ah yo me quiero sentar con ella ella se sentará conmigo y yo dije pues claro entonces recién ahí es toda una cadena para aquellos que están empezando toman toman muchos años también puede suceder que de repente hay a un chico que escribe una canción maravillosa y la escribe solo y se la manda al personaje indicado y se graba y el tipo del día a la noche se convierte en una estrella a mí no me pasó yo tuve que pasar por un camino largo y en realidad estoy agradecida porque aprendí un montón y entonces de alguna manera eso me hizo entender que nada es gratis y que hay que trabajar duro para ganarse lo que uno para llegar al objetivo que uno tiene ¿no? es perseverancia y disciplina y también tenaza ¿no? y creer en uno mismo hay dos canciones tuyas muy conocidas que para mí yo creo que para mucha gente también son muy positivas y fueron muy grandes por esa misma energía que proyectaban ¿no? como fue creo en mí y no me doy por vencido o sea esas dos canciones salieron de tus letras pero las dos canciones son como esa voz de esperanza ¿no? siento que esas canciones siguen alimentando y haciéndonos falta ¿no? sí sí yo creo que bueno las dos canciones nacieron de de bueno de un lugar de oscuridad y de y de poder transmitirle a la gente que que uno no se rinde ¿no? que es un poco mi espíritu yo para mí pasó de todo pero bueno aquí estoy ¿no? creo en mí en particular es una canción que cuando la escribimos con Natalia Natalia venía de una de pasarla muy mal muy mal muy mal de 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 un lugar muy oscuro de haber sido muy rechazada por eso la canción cuando cuando empieza dice ya me han dicho que soy buena para nada y hasta el aire que respiro está de más ¿qué peor te puedo decir? muy fuerte muy fuerte pero bueno pero estoy de vuelta estoy de pie y bien alerta eso de cero a la izquierda no me va no me vas a poner a la izquierda entonces y aparte que ella bueno que ella tiene esa ¿no? sí porque a mí a mí a mí lo que lo que me ha tengo la estoy sumamente agradecida que me ha tocado trabajar con muchas mujeres y son mujeres que son bravísimas 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 y son maravillosas personalidades yo tengo una yo tengo una anécdota si querés te la cuento ¿no? súper bonita con con una de mis artistas favoritas del universo que es Rosario Flores y bueno hace muchos años bueno no tanto cinco o seis años yo fui a me fui a Miami porque mi amigo Andrés Saavedra el productor estaba iba a producir a Rosario y me dijo la voy a tener a Rosario en el estudio cinco días querés venir y yo dije sí ya mañana me compro ya voy porque para mí nada yo crecí escuchando a Rosario soy fanática de Antonio seguí la carrera de Lola para mí Rosario es Rosario Rosario es todo aparte que son esas artistas que tienen esa cosa en el escenario como caetano velozo que se para y todo estás como hipnotizado viste no puedes mirar otra cosa no sé es tremendo te atrapan si te atrapan te atrapan y entonces bueno cuando me tocó trabajar con Rosario claro Rosario es muy gitana y ella tiene ellos tienen ellos escuchan la música de otra manera ellos interpretan las cosas desde otro lugar todo es muy visceral es otro es otro es un trip es un trip maravilloso es un trip y entonces nada estábamos haciendo una canción que no me acuerdo creo que era creo que era Yo me niego que después fue el sencillo de uno de los discos de Rosario y estábamos escribiendo esa canción y yo le repetía yo tocaba la guitarra y le repetía a Rosario la melodía y Rosario cuando ella me la cantaba me la cantaba diferente porque ella lo escucha de otra manera ella lo canta de otra manera yo lo interpreto de otra manera y yo le decía pero Rosy no es así y me la volví a cantar distinta y me la voy a cantar distinta entonces yo le digo pero Rosy no hay caso y entonces me mira y me dice bueno tía pero es que mira yo la melodía me la voy a cantar como me salga de los cojones y yo siempre que la veo le digo ¿te acordás lo que me viste a veces en el estudio? y ahí me pareció maravilloso porque porque sí porque eso es es ella ¿entendés? hay ciertas artistas mujeres que tienen tienen una cosa es identidad ¿no? es identidad sí total total Natalia tiene eso por Rosario por Rosario por Rosario conoces tú un gran amigo tuyo Antonio Carmona que fue parte de tu disco más reciente y que detrás de eso ya nos quedamos hablando mucho más pero esa historia está muy fuerte la historia de Antonio con la canción que formó parte de tu disco Sincera que se llama Ni Blanco Ni Negro que tiene una historia muy fuerte porque él gracias a Rosario tú te conviertes en una gran amiga de él y cuando fueron a grabar esta canción casi pierde la vida Antonio y literal lo viste con la bata diciéndole ¿sabes qué? cuando salga de acá y le dio un infarto ¿fue? un infarto y no no Antonio cuando nosotros estábamos haciendo el disco Sincera había en el disco hay cuatro duetos uno es la Marisol Hernández otro es Hernando Antunes Alex Cuba sí me ha adorado Alex Cuba y Antonio y la 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 última creo que se nos fue el audio creo que se nos fue la audio Claudia creo que se nos fue el audio voy a volverte a llamar voy a volverte a llamar voy a volverte a llamar Voy a volver a llamar a Claudia para poder conectarnos de nuevo porque se le fue el audio, pero esa historia tienen que conocerla, tienen que conocerla, de verdad que sí, tienen que conocerla. Una gran historia de su más reciente disco, ganador del Grammy, como el mejor álbum de pop. Ahí estoy. Ey, ya estamos de nuevo. Se te había ido el audio y era muy egoísta de nuestra parte dejar que avanzaras hablando sin escuchar la historia. Por favor, continúa. Ok, bueno, no, no. Entonces lo que pasó fue que Antonio no había grabado la voz y tuvo una infección en una muela, entonces lo ingresaron para hacerle estudios y decidieron que como la infección era muy grande, le tuvieron que inducir un coma. Entonces él tenía el estudio seteado para grabar las voces y me llaman de España y hablo con Rosario y me dicen que Antonio está internado y que no saben cuándo va a salir y que está en coma. Wow. Entonces, bueno, imagínate, por Dios santo. Entonces, bueno, obviamente demoramos todo, paramos todo, a esperar que él se pusiera bien y por suerte, bueno, salió del coma y la primera cosa que grabó cuando salió del coma fue ni blanco ni negro, grabó las voces, que él estaba como preocupado porque decía no voy a poder cantar bien, los files de la voz del estudio directamente estuvimos llorando todos. Che, Che, Mu y yo porque era un momento único, tú sabes, tenerlo ahí con nosotros después de que había pasado por lo que pasó, bueno, fue muy fuerte y muy bonito. Pero era un milagro y aplaudo de nuevo ese Grammy que te ganaste con ese Grammy. Bueno, ya yo creo que vamos a ir terminando esa conversación, pero yo te agradezco tu tiempo, pero ¿qué hay de música? Tú tienes que estar trabajando en algún disco tuyo, tú no nos puedes dejar con Sincera y ya nos vas a poner en la banca tanto tiempo. Sí, estoy haciendo muchas cosas con muchos artistas, por suerte como siempre, pero tenemos otro disco ahí, está en el Backburner ahora con Chechev, es un disco de boleros. ¡Guau, qué bueno! ¡Qué rico, boleros! Es un disco de boleros, tengo muchos boleros escritos que están ahí esperándome y tengo otros también que me encantan, que quiero grabar. Lo que pasa es que, tú sabes, a mí en los discos por lo general me gusta usar músicos en voz y hacer una producción. Yo no me gusta mucho usar el tema de la programación ni nada. En este momento, músicos de verdad, como tienen que tocar, que suele a lo que tienen que tocar. No, y sobre todo con el tema de los boleros, que necesitamos, ¿viste? Necesitamos una instrumentación muy particular. No podemos en este momento, claro, cuerda, percusión, guitarrón, bajo sexto, no podemos en este momento meternos a eso porque es imposible. Claro. Entonces, apenas, apenas, el repertorio prácticamente ya lo tenemos, pero apenas tengamos, digamos, la luz verde para poder volver a una vida un poco más normal y que los estudios de grabación nos puedan recibir. No lo quiero hacer remoto, ¿no? Eso, grabar un disco de boleros remoto, no. Entonces, si estamos esperando que aclare un poco, igual ya sabes cómo es, ¿no? Con la música que es de verdad y que no sigue ninguna tendencia, es atemporal. Entonces, lo vamos a hacer cuando lo podamos hacer, básicamente. Perdón, te retomo, hay algo que acabas de mencionar que me llamó mucho la atención. ¿No suena, no se siente esa misma sinergia cuando lo grabas en el estudio? Porque ahorita es uno de los recursos que los artistas, me imagino, están contemplando con todo lo que está pasando, ¿no? De grabarlo cada quien en casa y tratar de, a larga distancia, hacer discos. No es como lo más recomendable, ¿o tú cómo lo ves? Ya que mencionaste eso ahí mientras estamos hablando. Mira, o sea, yo estoy trabajando en varios proyectos ahora con varios artistas que están grabando las cosas porque tienen que salir igual. Están grabando remoto, separados, y yo lo entiendo. En mi caso en particular, Carlos, mi disco no es que tiene que salir en julio o tiene una fecha de lanzamiento o el plan de promoción. Yo lo voy a hacer cuando lo pueda hacer como realmente me gusta hacerlo. Y a mí me gustaría hacerlo, sobre todo un disco de boleros, hacerlo con la instrumentación que corre en un estudio grande, con el cheche dirigiendo. No quiero que me manden la guitarra y ponerle la voz en el Pro Tools detrás de mi computadora, no me va a funcionar. No voy a ser feliz, quiero disfrutarlo. Hay que ser feliz. Claudia Abrán, la mejor cantautora de la historia sin ninguna duda. Claudia, saludos desde Buenos Aires, saludos desde tu Buenos Aires, querido. Ay, mi fan, lo quiero, gracias, mi amor. Claudia, besos desde España, te admiro muchísimo. Diego Fernando Lince dice, una de mis compositoras favoritas. Saludas, qué bueno que te haya ido bien, Claudia, te lo mereces. Saludos desde mi patria, desde Colombia. Los dos estamos en Los Ángeles actualmente, pero hay gente que está conectando de todo lado. Y pues bueno, les agradecemos mucho su sintonía. Claudia, es muy egoísta, ¿no? De preguntarte algo como con quién ha sido de pronto esa experiencia inolvidable trabajar, que obviamente ya dijiste que Rosario, pero ¿nunca pensaste que esa canción fuera a llegar tan lejos? Esa canción que uno nunca dice, pucha, cuando salió de nuestra cabeza, la materializamos, jamás pensé que haya pasado todo lo que pasó. Y la última te la dejo después de que me respondas de eso. Bueno, con una de las personas que más me impresionó trabajar del mundo fue con Bruno Mars, porque estuve trabajando un año entero con él en un proyecto que al final no salió, pero sí estuve con él internada y me voló la cabeza porque está totalmente loco y porque tiene un talento que es, no sé, es único. Especial. Muy único. Y decirte una canción que no sabía que iba a llegar tan lejos, no sé qué decirte. Uno de mis artistas favoritos absolutos, tengo varios, que además son mis amigos. No te vas a comprometer, por favor, aquí en este momento. Es muy difícil, es muy difícil. Pero ¿sabes qué? Uno de mis artistas favoritos es Pablo López. Y cuando yo escribí dos palabras con Pablo aquí, Celtadito, que fue el mismo día que escribimos al lado izquierdo de la cama, y después lo grabó Natalia, yo no sabía que dos palabras iban a llegar tan lejos y cuando estuve en España, en Zaragoza, Pablo me invitó, me hizo subir en un estadio brutal, repleto, no sé cuántas miles de personas había y las canciones de Pablo no son canciones fáciles, no son canciones fáciles, son canciones densas, arduas, complicadas, tremendas, dramáticas, y ver que la gente cantaba todo de principio a fin, todas las canciones incluidas, dos palabras, me resultó muy impresionante. Porque no es cantar la felicidad, ja, 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 no, no, es cantar. Es cantar una cosa muy complicada, con una melodía complicada, con una letra profunda. Y la gente cantaba eso de principio a fin y me hizo acordar cuando la gente cantaba las canciones de Cerrato, de Sabina, y las cantaban enteras, no importaba si eran muy complicadas. Hay cosas, hay imágenes, hay contenidos, hay versos, hay poesía, que está bueno que la gente también tenga acceso a eso y se las aprenda y las cante, ¿no? De a multitudes. Totalmente, y gracias por esas canciones. Y del lado izquierdo de la cama les quedó preciosa. Qué buena canción. Gracias. Pues nada, gracias por recomendarme a Jessy Reyes, que fue el año pasado que me la recomendaste y hoy en día está haciendo cosas increíbles acá, lanzar un álbum buenísimo. Y siempre recuerdo que tú me la recomendaste. Siempre recuerdo que tú me la recomendaste. Sí, no, Jessy es brutal y la estoy persiguiendo, mira que la escribí. Pero Jessy es brutal, Jessy es brutal, es talentosa, es única. Son esas artistas que marcan un camino. No se parece a nadie. Eso es lo que me parece maravilloso. Jessy no se parece a nadie. Ella hace lo que se le da la gana, siempre. Y eso me parece que es algo, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. De nuevo la cuenta que todos los que están conectados tienen que seguir ahora mismo para conocer los cantautores que están detrás de las canciones y que sigan esta comunidad porque vienen grandes cosas con esta cuenta y con toda la gente que va a ser parte de ella. Por favor, dila. Sí, canción de autor oficial en Instagram. Ya abriremos el Facebook y la página, pero por ahora en canción de autor oficial pueden vernos a nosotros cantando las canciones y desnuditas como vinieron al mundo. Se van a divertir porque sí hay muy buena música y acústica a cada quien en su lugar especial. Claudita, pues te quiero mucho. Cuídate mucho la salud. Bueno, gracias a ti. Y gracias por ese tiempo. Cuídate mucho. Bueno, gracias a ustedes.